Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz, título o despido de parte de Toluca. Ignacio Ambriz es un técnico de respeto dentro de México. El estratega es un tipo trabajador que lleva muchos años dentro de los banquillos y que siempre tiene el deseo de hacer que sus equipos lleguen a la meta a través del camino del buen fútbol. Fue por ello que el Toluca apostó por su proyecto, mismo que ya los llevó a una final de la Liga MX, en la cual fueron aplastados a lo largo de toda la serie por el cuadro de Pachuca de Almada. Con todo ello, más allá de que su equipo despliega un buen fútbol dentro del campo, la paciencia también tiene un límite y la gerencia del Toluca está por llegar al suyo. Y es que la inversión en fichajes desde que Nacho tomó el equipo no ha sido menor, muchos millones de dólares, y a pesar de ello, las víctimas no tienen campeonatos nuevos. Ahora, la eliminación en la League Cup ha sido un duro golpe del ego de la gente de los Diablos Rojos, tanto que habrían puesto sobre la mesa del técnico un ultimátum. Fuentes señalan que el club le ha dejado en claro a Ambriz que en caso de que este semestre el equipo no levante en diciembre el título de la Liga MX, será despedido de su puesto como entrenador del plantel. Se le han dado todas las armas deseadas, se han vendido a todos los jugadores con los que el técnico no ha tenido buena relación, y ni a nivel local ni a nivel internacional están llegando los logros. Ignacio es consciente y estaría de acuerdo con la postura del club. Por otro lado, directivo del Toluca considera que ahora deben de prepararse para la Liga MX una experiencia positiva. A pesar de haber quedado eliminados de los octavos de final de la League Cup, Santiago San Román comentó que la experiencia del equipo Escarlata fue positiva, y que ahora toca preparar lo que viene en la Liga MX. Yo creo que las expectativas que nos habíamos generado tanto internamente como las que se habían generado externamente eran muy altas, y evidentemente nos quedamos cortos. Creo que en un 70-80% de los minutos que participamos en estos 4 partidos, creo que lo hicimos muy bien, pero tuvimos también lapsos que se nos complicó mucho, y que al final nos terminó costando la eliminación con Minnesota. Ese primer tiempo creo que no fue nuestro mejor, y lo pagamos muy caro porque hoy en día tuvimos que regresar anticipadamente a Toluca que no lo teníamos considerado así, comentó San Román. El directivo de los Diablos agregó que a pesar de que hay varias cosas por mejorar, la League Cup fue una buena experiencia para los equipos mexicanos. Creo que fue un muy buen ejercicio en la cancha. Todos vimos el roce que pudimos tener, que fue muy pronto, que fueron muy pocos días de recuperación. Tal vez distancias largas por recorrer, quizás ahí sea donde se puede mejorar algunas situaciones, pero el roce creo que fue muy bueno. Creo que la experiencia para todos los equipos y los parámetros es buenísima. Seguro que así como nosotros vamos y aprendemos, ellos cuando vienen o se vienen, van a aprender muchísimas. Después de todo, esta experiencia, Toluca comenzará a enfocarse en preparar su partido contra Pumas en el regreso de la apertura 2023. Nos va también servir para recuperar gente como Maxi Araujo, que salió ahí tocado desde el penúltimo partido, comentó Santiago San Román. Por lo pronto, los Diablos Rojos entrenan en las instalaciones de Metepec con las miras a la vista a Pumas este viernes. Toluca continúa con su preparación para retomar la competencia en el torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Por ello, entrenaron este lunes en las instalaciones de Metepec. La práctica arrancó a las 10 horas con rutina para estaciones en el gimnasio donde se trabajó con pesas, saltarines y elásticos, entre otros implementos. Posteriormente, el equipo pasó a la cancha donde realizó trabajo en espacios reducidos con balón y fútbol en espacios reducidos. La práctica de este martes está programada en el mismo escenario, las instalaciones de Metepec. A partir de las 10 horas, el equipo busca aprovechar bien el tiempo y afinar los detalles lo mejor posible, pues el duelo contra Pumas en Seú será el viernes y el objetivo del equipo es mostrar su mejor forma futbolística y sumar de a 3. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.